La calle Stiklal, o Avenida de la Independencia, situada en el lado europeo de Estambul, es una de las arterias más importantes de la ciudad. En esta enorme calle peatonal, rodeada por la única arquitectura turca del siglo XIX, se alternan tiendas de todo tipo, cafeterías, restaurantes, hoteles, farmacias y algunas de las mejores librerías de la ciudad. Exactamente, ahora estamos en la calle que la vida nunca se acaba. Tiene una lengua de dos kilómetros y media, millones de gente, que todos los días pasan por esta calle que estamos ahora. Se ve especialmente mucha juventud, porque aquí no es para trabajar, y también tiendas están abiertas hasta muy tarde, y también muchos teatros, cines en esta calle. Si no quieres caminar toda la calle, puedes subir en el tranvía turístico, que te lleva desde la Plaza Taksim hasta la Torre Galata, con varias paradas en el camino, una de ellas en una de las pocas iglesias cristianas, la Iglesia de San Antonio, ya que Turquía es un país secular donde convergen varias religiones. La mayoría de las iglesias son ortodoxas en Estambul, pero esta es la más grande iglesia católica, al principio del siglo XX, fue dedicada a San Antonio la iglesia, y en el año pasado Papa Francisco visitó, visitó aquí a Estambul, para visitar el patriarcado, e hicieron una misa todos juntos, en otra iglesia, o iglesia ortodoxa, pero se juntaron en Estambul. Al caer la tarde, Iztiklal se llena de vida, de actuaciones callejeras y de mucha gente. Es común encontrar carritos con vendedores del famoso cimit, un pan tradicional turco, y otros que venden castañas asadas, muy solicitadas por los transeúntes. En esta calle también encuentras algunas tiendas con recuerdos tradicionales, y múltiples dulcerías, o las más ricas delicias turcas. Si hay algo que realmente hay en Turquía, son, aparte de especies, nueces, frutos de todo tipo, aquí estamos viendo mixtos, pistachos, almendras. Karen se fue por lo natural, pero acá están los dulces ya hechos. Murat, cuéntanos un poquito de estos, pero estos son frutos secos, que también son muy populares en esta región. ¿Sabe? Hasta el descubrimiento de Viagra, esta, esta la Viagra natural. Las frutas, los vegetales. Higo con nuez, delicias turcas, frutas secas, mucha energía, mucha energía. Té, té de amor, té de manzana, té negro, té de todo. El chocolate, el chocolate también, eso pone feliz a la gente, y de buen humor. Pero ¿cuál sería el postre tradicional turco? ¿Hay uno en especial? Sí, tradicional turco está aquí, Baclava. Baclava, por supuesto. Recorrer la calle Istiklal es una visita imprescindible para conocer la otra cara de Estambul, moderna y desenfadada, lejos de las mezquitas. Con cámara de Juan Carlos Zamboglia, Alex Medela para Telemetro Reporta.